Yo la tengo a ver en su comentario. Señores, miren, el principio de esta semana recibió con una noticia, una información que fue, bueno, se fue generada en los Estados Unidos, en Nueva York, y fue la declaración de doña Milagros Ortiz Bosch, donde pedía que Luis Abinader fuera proclamado por unanimidad por el Partido Revolucionario Moderno para evitarse el trance de unas primarias internas, y esto asumo que ella aduce esta conclusión, porque Luis viene marcando, en las encuestas que se publican, en la encuesta de opinión, viene marcando por encima de Hipólito Mejía. Yo tengo que decir que, lamentablemente, doña Milagros Ortiz Bosch, doña Milagros Ortiz Bosch, sigue repitiendo los mismos patrones del siglo pasado. Aquellas fórmulas que lo único que han hecho es debilitar el sistema político y el sistema de partidos en la República Dominicana. Todo esto que estamos viendo, de esta débil oposición, de un partido hegemónico controlando todos los estamentos de poder, de una sociedad anquilosada que no reacciona ante todo lo que viene sucediendo, es producto de cómo esos actores, de los cuales doña Milagros Ortiz Bosch es un actor, una actriz principal, por esas fórmulas que siempre se vinieron recomendando, buscando o un bajadero, o una salida, vulnerando y violentando lo que son las leyes y los reglamentos. Y no solo eso, los consensos o las mayorías, cuando aprueban algún tipo de decisión, como es el caso del PRM, que aprobó que las primarias fueran cerradas. Es decir, que hubiera un torneo electoral interno y que de ahí saliera ganador. Yo le quiero decir a doña Milagros Ortiz Bosch, doña Milagros, si usted quiere salir de Hipólito Mejía, Luis, si quiere salir de Hipólito Mejía, es a través del voto. Aplástenlo, aplástenlo, si ustedes tienen todos los votos, aplástenlo en unas elecciones internas, pero no proclamando a Luis por unanimidad. Eso va contra toda, eso, usted está proponiendo que se violente la ley, que se violenten los reglamentos internos del Partido Revolucionario Moderno. Si ustedes entienden que a Hipólito Mejía le sale caro en la negociación, en esa negociación que ustedes están llevando ahora, en esa que está involucrando a la Senaduría del Distrito Nacional y otras posiciones, si ustedes están negociando eso, doña Milagros, y usted entiende que Hipólito está pidiendo mucho, para ustedes no darle tanto, la única manera que ustedes tienen es aplastándolo en unas elecciones. Y yo le pregunto, doña Milagros, ¿por qué ustedes no convocan y van a unas elecciones internas? ¿Cuál es el miedo? Escuchaste mi inicio del programa. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el, doña Milagros Ortiz Bosch, cuál es el miedo que tienen de ir a un enfrentamiento interno entre Hipólito Mejía y Luis Sabinader? ¿Por qué seguir repitiendo usted, doña Milagros Ortiz Bosch, que me queda claro que usted ha hecho grandes aportes a la democracia, pero con ese tipo de recomendaciones, usted no le hace ningún favor a un sistema de partidos débil en la República Dominicana, un sistema de partido que con esta nueva ley de partidos y este nuevo reglamento electoral, tenemos ahora mismo, corremos el peligro de que el próximo torneo electoral del año 2020 no se pueda celebrar por todos los problemas internos que hay en los partidos políticos. Y usted de buena primera se despacha con esta declaración, doña Milagros. Yo entiendo, doña Milagros, que estas declaraciones suyas en este momento son irresponsables. Y son irresponsables porque no están mirando hacia el futuro, están mirando simplemente al presente, en términos pragmáticos, doña Milagros. Y el pragmatismo político es lo que nos ha llevado a que tengamos ya cuatro periodos siendo gobernados por el Partido de la Liberación Dominicana. Cuatro periodos gobernados por el Partido de la Liberación Dominicana. Dos partidos absorbidos por el PLD, el Partido Reformista y ya el Partido Revolucionario Dominicano. Entonces, doña Milagros, por favor, seamos sensatos. Vamos a votar. Si quieren salir de Hipólito Mejía, háganlo a través del voto de los militantes del Partido Revolucionario Moderno. Bien, gracias, Jonathan. Vámonos a una pausa. Ahorita tomamos las llamadas. Continuamos en modo opinión. Gracias.